Este evento lleva como nombre Expo CI. Para conocer más de las interioridades de este programa que se realiza desde hace 15 años, conversamos con su fundador. Desde hace 15 años Expo CI ha estado funcionando en el colegio a cada año. Este es un evento que lo llevamos con los jóvenes desde quinto año. Con los jóvenes se dan las herramientas en cuanto a lo que es la inscripción de una empresa, formación de una empresa, cómo inscribirla en lo que es la sala del registro mercantil, todo lo legal. También se le dan los parámetros para hacer todo lo del proceso administrativo, sus gerencias, cómo funciona una empresa y posteriormente se le da imagen a lo que es también lo de la empresa. El objetivo de Expo CI es preparar a futuros empresarios sabiendo que el desempleo en nuestro país es muy alto el índice y entonces les damos las herramientas para que ellos más adelante puedan formar una empresa y ser empresarios de éxito. Estamos hablando de un promedio de 160 estudiantes, formado por 20 empresas. Los estudiantes compartieron con primera línea las experiencias que les deja la elaboración y conformación de una empresa hecha y derecha. Durante estos tres años hemos trabajado lo que es la etapa administrativa, etapa legal y la etapa mercadológica en la cual hemos desarrollado el producto llamado Frito One, como ustedes pueden observar. Prácticamente desarrollamos la campaña publicitaria, lo vimos a conocer, promovamos y estamos incursionando en un producto nuevo. Estamos trabajando actualmente con un equipo de ocho personas y cada uno está desempeñando un rol dentro de la empresa y es algo atractivo y dinámico, pues verdad, que podemos aprender y nos va a dar experiencia para lo que es estar ya afuera a nivel profesional. Lo que aprendemos en el colegio lo llevamos a la práctica, a la realidad, lo que vive nuestra sociedad. Aparte de ello aprendemos a cómo poder ser futuros empresarios para llegar a ser buenos profesionales y a la vez ser el futuro de Guatemala y como jóvenes también y la verdad, felicitando al colegio también porque esta actividad es muy bonita porque podemos adquirir tanto productos como manualidades, bebidas, postres, comida salada y entonces la verdad es una actividad muy bonita que se da aquí en el colegio. Con imágenes de Cristian Celada, informa para Primera Línea, Saúl de León.